Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, presenta... Tres arranques increíbles en donde ha roto totalmente la columna vertebrana. Soy Luis García, tengo 51 años de edad. Mi infancia, la vaca fue una infancia feliz. Fui futbolista profesional durante varios años, ¿no? Espera a ver el remate. ¡Gol! Ha sido una pinche vida de poca madre. No ha habido pausa nunca y creo que así lo pedí. Mis suegros y mis papás eran amigos desde chicos, vivíamos en la misma calle. Me recuerdo de nuestro departamento, insisto, ahí en la Narvarte, que jugábamos mucho futbol con el hijo del portero. Un edificio bastante discreto, donde viví y viví muchos años. Era... todo el tiempo estaba... no podía estar quieto. O sea, como característica o cualidad, es muy competitivo. No sé por qué, pero a veces tenía ganas de ahorcarlo. Y otras veces, teníamos ganas de felicitarlo. Luis era muy sentimental, muy sensible. Era Luis de niño. Él era muy... bueno, es... como muy noble y muy inocente. Pero sí era... acelerada en velocidad. Y pues fuimos muy unidos desde chicos, estábamos juntos todo el día. Entonces, éramos muy unidos. Bueno... Bueno, pues, vivía yo en... exactamente donde estaba el Parque Delta hoy, antes era el Parque del Seguro Social. Entonces, con mi padre íbamos mucho al beisbó, nos quedaba... Yo vivía en la cura de Narvarte, el Estado del Seguro Social quedaba... exactamente, ¿no? 35 pasos. El disparo y va un cañonazo por el jardín derecho. Busca Stockfield. Yo creo que el béisbol no lo acabó de enganchar. Mi papá era ingeniero civil. Él trabajó durante muchos años en Frisa. Y Frisa fue el desarrollador de Ciudad Satélite. Lo que me cuenta mi papá, a él le pagaron con un terreno. Eran terrenos muy grandes. Hoy tú vas a Ciudad Satélite y son casas muy grandes desde que se creó. Ahí jugábamos fútbol en el jardín de la casa. Y obviamente, ni duda cabe, ahí nació el gran amor de este joven por el fútbol. Cuando nosotros nos cambiamos de Esperanza y Pitágoras a Satélite, Luis ahí empezó a nadar, por ejemplo, que le gustaba mucho. Después al tenis. En lo más verdadero hay un club que se llama Club Erimbau. Entonces, yo pasaba mucho tiempo. Yo fui un niño de club. Después de la escuela, pues íbamos a comer allá y pasábamos toda la tarde. Entonces, pues podías nadar, podías jugar tenis, podías jugar fútbol. Estabas en un club, en un club social. Tenía un combinado de cuatro niños. Él hacía el de mariposa y muy bueno. La verdad que era muy bueno para la natación. Si tenía clase de natación, tenía que ser el primero en llegar. Si tenía que escoger un estilo, tenía que escoger el más difícil, que era mariposa. Un nadador, pero bueno, de verdad. Digo, en el club donde estábamos, ahí tenía mucha simpatía por la natación. Eran entrenamientos muy largos, muy jodidos. Yo tenía poca edad, realmente. Y hasta que digo, por ahí no se habrá sido los ocho, nueve, diez años, que me dio una feria de Malta terrible, que es como hepatitis. Regresando, hizo otra vez 14 horas de camión de regreso a Monteripota, me sentí morir. Llegué a casa y le dije a mis papás, yo ya estoy en paz con la natación, no quiero saber absolutamente nada. Pero fue un momento, o sea, fue mi primer, digamos, cruce con un tema de competencia seria. Los fines de semana iba con mis primos a jugar a Legas Atel, en Pandilleros, y también tenía el tema del tenis, que me gustaba mucho en el club Berimbau. Luis era bueno, bueno en el tenis. Pero estaba en la cancha, en el Berimbau, estaba en la cancha jugando tenis y pasaba un amigo, las canchas estaban abajo. Y le decía, espere tantito, termino el torneo y nos vamos a jugar fut. El fútbol se me detona tarde, o sea, como a los 12 o 13 años, cuando yo me vuelvo un tipo que empieza a ver fútbol y se empieza a interesar por el fútbol y demás cuestiones. Jugaba porque me gustaba y pues más o menos era bueno. Yo empecé de portero, ¿no? Metro diez otra vez. Sería un equipo que se llamaría Pandilleros. Estaba muy simpático el nombre, porque eran unos pandilleros. Mi primo Salvador era el centro delantero y un entrenamiento en Sigüenza y Góngora, que era un campo ahí, este, de barrio en satélite, de pura arena esta, terrible. El güey no fue, entonces me pusieron a mi centro delantero y acabé metiendo como 14 goles. Entonces, a partir de ahí me volví centro delantero, porque yo era el portero del equipo. Y entonces no le costó ningún trabajo modificar la posición de portero a la posición de centro delantero. Yo a los 15 años, cuando viene este primer selectivo para el Mundial Infantil, en donde dicen, bueno, pues tienen que organizar un torneo porque hay que ser un preselectivo, el Mundial es en 85. Fueron para allá y dijeron, necesitamos una selección de ciudad satélite. Donde yo piso una cancha profesional, no fue en el Azteca, no fue en CEU, no fue en ningún... Fue en el estadio de Neza, jugábamos ahí, ¿no? O sea, el torneo de nuestro grupo se desarrolló ahí. Y Bora empezó a seguir a ese grupo. En un domingo, en el centro de capacitación, voy a ver partidos, lo veo un chaparito así. Me dije, ¿y este es? Pues dice, sí. Este, bueno, vamos a ver. Pero después, cuando comenzó el juego, uno se da cuenta que hay algo especial, rapidez, sentido, movimiento. Y de pronto, de ese equipo, seleccionan a cuatro de nuestro equipo para el selectivo y al final, acabamos yendo dos al Mundial. Enrique González, que inclusive el debutante es que yo en Pumas. Y este, y voy yo también al Mundial Infantil en China. Luego de esa pequeña primera preselección, regreso en el avión, yo no juego ningún minuto y entonces, Panchito Hernández sabía de mi filiación de la América. Entonces, Panchito Hernández me dice, pues quiero que, que vengas con nosotros a la América, ¿no? Estás muy joven y en el América no te van a debutar. Pero yo era americanista, furibundo, y se va a usar América. O sea, aquí no hay, no sé, aquí no hay debate de ideas, es de la América. ¿Cómo es la situación con su hijo? Dice, él mañana va a América. Dice, ¿qué va a hacer allá? Va a firmar para América. Dice, ¿cómo América? ¿Y Pumas? Y nos tira la situación y dice, este, quiero que vengas a Pumas. Entonces yo, de la nada, de pronto tengo dos invitaciones de dos clubes de la puta madre, ¿no? Luis quería, sí, jugar fútbol, pero no tenía ni idea de lo que era el fútbol profesional. Y entonces Arturo Carranco y mi papá hacen una intervención. No una intervención, se me dicen, a ver, ¿no? Saquemos una hoja en blanco y entonces pongamos cosas buenas y malas de los dos clubes, ¿no? Y entonces me tiró esa frase, dijo, si tienes algún chance que nadie te lo va a garantizar, es Pumas. En esa época, el prestigio de Pumas era que tenía las puertas abiertas para, para... debutar. Los papás y Luis aceptaron, él firmó, el domingo firmó, entonces ya vino a Pumas, y para mí da una enorme alegría que ha tenido suerte. Entonces ya, ¿no? Llegó Luis García, yo estaba en la reserva profesional, la reserva central, yo creo. Pero llegó el primer equipo, pensaban que iba a venir acá a la reserva, no, no, llegó directo al primer equipo. Me acuerdo que me bajan al vestidor, y veo saliendo al pinche Pablo Luna, que yo lo vi como de siete metros. Fue el primer futbolista así, ¿no? Capete, capitán, short muy cortito y tal, espinillas así. Y entonces, me dan chance, no entrenar con primer equipo, pero sí entrenar en Ciudad Universitaria, en el estadio. Llega a Pumas, recuerdo el día, llega a Pumas, a probarse, un primer equipo. Hugo Hernández se encargaba un poco, digamos, de los chavitos y tal, con él empecé, y luego ya me avientan a la reserva profesional con Rubén Medina y el Zobuca García. Hablé con el entrenador que estaba en ese momento, encargado de la primera, y me dijo que lo viera en la reserva profesional. Tenía creo que 15 años, bueno, parecía de 15, tenía 16, algo así, 17. Era payaso, pero buena onda, como decimos. Era, este, pues, le llamaban los fresitas, el fresita, el niño bonito, el güerito. Pumas era un, siempre el equipo, era el equipo de los jóvenes, y entonces, empiezo a ver que él, constantemente, ya es mencionado, ya tenía un, empezaba a tener un lugar. Y cuando empecé a escuchar de Luis, yo todavía seguía jugando, y me agradó, me llamó la atención, su, su ambición, su ilusión, su voracidad en cuanto al tema de su juego y, y lo dinámico y, y lo rápido que era, ¿no? Entonces, era muy fácil darse cuenta de un chico joven y, y, y que llamaba la atención, Luis. Debutó de una forma circunstancial, se, se jode Patiño, se jode Garay, se jode Luque, se jode Tello, se joden todos, cinco delanteros, y, pues, voltean, traiganse a ese pendejo que está atrás. No tenemos delanteros, los cinco están lastimados, pues, que venga este, García. Me dijeron que si no, les mandaba un jugador, un centro delantero, y yo a él, lo veía, en la reserva, que, pues, estaba jugando bastante bien. Entonces, fue al que mandé y él fue el que se quedó ahí, con el primer equipo. Cuando debutó, es en el estadio 3 de marzo, contra Tecos, yo sabía que Rubén, ¿no?, y que el Sobuca, estaban en la, estaban en la tribuna, y que algún, de los chavos, con los cuales había estado yo, diez días antes, me iba a hacer mi análisis, ¿no?, y voltó a verlos a los dos, ¿no?, no levantamos la mano, ni nada, sino que los, los tres al unísono, como que, agachamos la cabeza, diciendo, puta, pues, misión cumplida. Luis García, es ubicado, nuestra buena técnica, jugador diaria, el mejor anotador, 16, es un joven, con buenas costumbres, en general, para su edad, controlado, con su objetivo, bien definido, con personalidad. empapados, ya todos los jugadores, empapados, también el balón, empapado, también el balón, para mí, una, una gran satisfacción, porque, dentro de, poco o mucho, siento yo que, que ayudé a que él estuviera ahí. Tenía que luchar, bajo la sombra todavía, de Hugo Sánchez. Si no hubieran expulsado a Luis, estoy seguro que México hubiera ganado su partido. Si sufres, o sientes algo. Luis me empezó a mentar la madre. Me lo arrancaron, me lo arrancaron, a la mala. Todo corrió, por el lado de mi mamá, entonces... Este güey vive aquí, en mi casa. Que Luis va a dejar huellas, sin duda. Luis García Martioli, sus punteros, en la clónica deportiva. Yo creo que Luis y yo, somos igual de malos, pero juntos somos mejor que todos. Luis siempre ha sido diferente. Es buen hombre. Yo creo que es un predestinado. Es un hombre muy, muy especial. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, presentó... Peladas y pelafustanes, estamos muy felices, con esta serie documental, tres vidas. Pero si tienen ansiedades, dudas, preguntas, hágamela saber, yo se las voy a responder. Utilicen el hashtag, Telcel, la mejor red, y les voy a contestar, todas sus inquietudes. Y les voy a contestar, las que se les va a contestar,